El mejor de todos los tiempos, CM Punk regresa hoy a Monday Night Raw y será confrontado por Drew McIntyre rumbo a su combate, alegadamente CM Punk y Drew McIntyre va a tener un combate este sábado a la 7 de la noche. CM Punk vs. Drew McIntyre van a por fin tener un combate para SummerSlam y van a tener un árbitro especial. Se rumora que Seth Rollins va a ser el árbitro especial para el combate de CM Punk vs. Drew McIntyre. ¿Será que CM Punk logra vengarse de Drew McIntyre o Drew McIntyre logra vengarse de CM Punk y todo lo que le has hecho? No se olviden de perder tu like, activar la campana. Mi nombre soy el latino, the best wrestler in the world, el punkito. Regresa hoy a Monday Night Raw. Prende tu like y quiero saber tu opinión de que equipo tu eres. Esta historia de Drew McIntyre, CM Punk, es una historia que ha estado pasando en los últimos meses. Como todo el mundo sabe, CM Punk estaba lesionado en el Real Rumble y en los últimos meses CM Punk se ha metido y le ha costado combates a Drew McIntyre, Money in the Banks. Y creo que ya por fin Drew va a tener su venganza que él ha estado esperando hace mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo. Ahora, el único detalle que a mí no me gustaría es que agregan a Seth Rollins como el árbitro especial entre el combate de Drew vs. CM Punk en SummerSlam. Creo que Seth Rollins le va a costar a Drew McIntyre este combate. Y otra vez, Drew McIntyre va a quedar mal parado. Dios mío, no, por favor, Triple H, no lo haga. Drew McIntyre ha sufrido demasiado. Perdió en WrestleMania. Ahora falló el Money in the Bank. Y CM Punk lo ha jodido todo este tiempo. Por favor, Triple H, ha lo que es correcto. Mi nombre es Señor Latino. Prende tu like. Chao pescado. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!